Rrrrrrrrrr ¿Qué es lo que está armando? ¡Splitter! 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 Me has tirado esa cosa ardiente! ¡Ah! ...que me he contado cuando mi colega aquí... ...de una compañía rusa... ...no fue mucho trecho... ...sobre los días... ...pero los de la feria no lo apararon porque la gente había pagado la entrada... ...pero qué... ...que tuvo que estar en par de 20 minutos... ...no hay tiempo para eso... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!